Este es un estudio que se hace a través de un colposcopio, este es un microscopio estereoscópico que nos permite ver en tercera dimensión. La colposcopía se hace a cualquier persona que haya iniciado vida sexual, independientemente de la edad, de la paridad o condición. Este sirve para buscar enfermedades premalignas, malignas, enfermedades infecciosas, específicamente del tracto genital inferior de la mujer. Es una prueba que se puede hacer a cualquier persona que lo desee, mas es obligatoria en toda persona que se encuentra con un papanicolaba normal, ya sea que se haya encontrado una lesión de bajo grado por virus de papiloma humano, displasia leve o una lesión de alto grado a lo que se llama displasia moderada o displasia severa e inclusive las personas que tienen cáncer del cervicuterino para poder hacer el diagnóstico primero colposcópico e histológico si se necesita. Después de la colposcopía si determinamos que existiera alguna de estas lesiones, se puede decidir cual va a ser el tratamiento conservador que se va a hacer a esta persona. No podemos hacer un tratamiento conservador sin ver la lesión, que esto es lo que nos permite el colposcopio, ver donde esta lesión, cuanto abarca, hacia donde se va, si se va a hacer exocervis, si se va a hacer endocervis y posterior a esto poder tomar la decisión de que tratamiento realizar. Se les invita a la realización de la colposcopía a toda persona que quisiera saber y determinar el estado de los genitales externos, específicamente el cervix, sobre enfermedades de transmisión sexual, específicamente el virus de papiloma humano.